Hice un daño a mi venta de banco. Ajá, espérate, que falta. Ajá. Y tengo otras cosas de Marshalls, pero no están en la bolsa, así que me están entendiendo, ¿verdad? Que se nos fue la mano, que tengo que trabajar mucho para compensar este daño bancario que yo acabo de hacer. Pero nada, aquí estamos. Así que ya ustedes sabrán de qué es este video, les voy a enseñar obviamente todo lo que compré, el gasto de dinero que yo hice en todos estos días. Porque esto no ha sido de un solo día, esto ha sido de varios días, pero como que consecutivos. Así que ahí, ahí está el daño más grande. Vamos a comenzar con NYX. En NYX el daño no fue tan grande, compré como tres cositas nada más. Entonces, estuve comprando este primer, este es el Plump Right Back Plumping Serum and Primer. Tengo entendido que es como el de Milk, así que nada, quería probarlo porque obviamente este es mucho más económico. Y si hace lo mismo, o casi lo mismo, ¿por qué vamos a gastar un poco más? O sea, como que si nos podemos ahorrar un par de pesos, que eso fue lo que yo no hice, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Así que voy a probar este y si me gusta, probablemente lo seguiré comprando. Y lo otro que estuve comprando fueron estos dos Instant Brow Stylers. Aunque ustedes no lo crean, yo no había probado esto, así que compré dos. El Clear, que es el que casi siempre veo, y compré uno con color. A ver. Vamos a continuar con Danesa Myricks. O sea, ustedes ven este paquete. Yo también me asusté, yo dije, pero espérate, ¿qué yo pedí? Pero es que yo pedí dos cosas nada más, ¿por qué un paquete tan grande? No lo sé. Vamos en proceso. Obviamente ellos se botan en el empaque para proteger las paletas lo más posible. Y estuve pidiendo nada más y nada menos que las paletas de Groundwork. Yo estaba loca por probar estas paletas. Y yo realmente quería esta, la de los neutrales. Pero si pedía esta, me salía el shipping gratis. Y pues, yo pensé que era una excelente oferta. Así que las pedí las dos. Esta es la Defining Neutrals. Y esta es la Blooming Romance. Yo quisiera que ustedes pudieran entender lo pesadas que son estas paletas. Por alguna razón estas paletas pesan un montón. Y como que esta paleta es súper grande. Miren, miren este. O sea, ella siempre se bota en el empaque. Este empaque está súper bello. Vamos a ver la obra de arte. Como siempre, vienen con su espejito. Me encanta que las paletas vengan con su espejo. Viene con su protector. Y aquí está la Defining Neutrals. Y ustedes verán esta paleta y dirán, ajá, aburrido, más de lo mismo. Cuéntame algo nuevo. No sé qué está pasando. La razón por la cual yo estoy súper emocionada de probar esta paleta es porque aquí hay dos formulaciones de sombras distintas. Como pueden ver, se ve como si fuera la misma sombra doble de un color súper igual o bastante parecido. Y es porque entiendo que los que son más finitos son sombras normales en polvo. Y los que son más anchos son como una pomada. Así ella lo describe más o menos. Así que son unas formulaciones un poco más cremosas que pueden ser utilizadas como base de la sombra. O ella lo utiliza de un montón de formas. Incluso lo utiliza para rellenar las cejas. Lo utiliza para delinear los labios. Lo utiliza hasta de blush, de contorno. Yo quiero saber qué es lo que hay detrás de esa formulación tan versátil. Se las voy a acercar para que lo puedan ver bien. Esa era la Defining Neutrals y la que se me coló en el carrito fue esta. Que esta es la Blooming Romance. Deja a ver si la puedo abrir, claro. Y como pueden anticipar, es en tonos más rosados. Así que les voy a enseñar. Miren esta belleza. Estos colores están espectaculares también. Lo mismo, como ella mencionó, que lo usaba como de blush, de labial. Yo dije, pues claro que sí, ¿por qué no? Así se ve. Entonces continuamos con Sephora. Y aquí la explicación de por qué pedí algo online y por qué compré otras cosas en la tienda. Yo inicialmente iba a hacer mi orden online. Anyways, me antojé de una base. Me antojé de una base y obviamente comprar bases en la página no es lo más fácil del mundo. Así que dije, pues nada. Voy a pedir esta cosita y entonces voy mañana a la tienda para escoger lo mejor posible mi tono de base. Así que fui a la tienda al otro día. Lo que yo no contemplaba era que yo iba a comprar tantas cosas. ¿Por qué ahí hay como siete cosas? Yo no entiendo. Les voy a enseñar primero lo que pedí por la página. Y fue nada más y nada menos que el HD Skin Face Essentials Palette de Make Up For Ever. Hace tiempo yo estaba queriendo comprar estas paletas por lo mismo porque pienso que son súper convenientes. Y la idea inicial era añadirlas a la maleta. Pero obviamente que la quiero probar. Miren esto qué bello. Esto se ve espectacular. Y tan conveniente. O sea, aquí yo tengo un rostro entero en esta paletita. Y yo pensé por alguna razón que esto era como que más grande. Esto es bien pequeño. Como la compré inicialmente para probarla yo, compré la tonalidad Tent Too Deep. Vamos a ver aquí. Miren esto. Estos colores se ven súper lindos. Y obviamente lo que quiero saber es cuán bien trabaja la formulación. Cómo difumina, cómo aplica, si dura mucho. Así que estoy muy, muy emocionada por probar estos colores. Entonces, fui a la tienda y les voy a enseñar primero lo que yo fui a comprar. Yo fui a comprar esta base de Danesa My Weeks también. ¿Verdad? Había otra cosa de Danesa, pero es que pues obviamente no la iba a comprar en la página. Anyways, tuve la oportunidad de probarme el tono allí. Así que no podemos fallar. No podemos fallar con esto. Y esta es la Yummy Skin Serum Foundation en el tono 13N. Ok, esto yo no lo sabía. Como que esto es una peculiaridad. Esto se enrosca aquí. ¿O es porque tú solamente te compras el refill? No sé ahora. Este tubito aquí no es de cristal, es de plástico y tú como que lo puedes apretar. ¡Exacto! Ya descubrimos. Leyendo aquí en el empaque, dice que es un cartucho recargable. Que probablemente, obviamente debe salir mucho más económico. Me parece una excelente iniciativa. Compré esto y aparte de esto compré otras cosas más que les voy a enseñar. Estuve comprando nuevamente el Setting Spray de One Size. Este es el Until Dawn Mattifying Waterproof Setting Spray. Claro que sí, porque el que sabe, sabe. Yo ya probé esto. Ya tenía otro. Simplemente compré uno nuevo. Otra cosita que estuve comprando fue el limpiador de brochas de Cinema Secrets. Yo había probado otros limpiadores de brochas, pero este, sorprendentemente, nunca lo había comprado. Así que esto tú puedes limpiar, desinfectar la brocha y usarla al momento. ¿Qué más tú quieres? Otra cosita que estuve comprando de One Size también. Este es el Ultimate Setting Powder y este es el traslúcido. Y este no lo he probado tampoco y dicen que es súper bueno. Así que lo compré. Y estuve comprando otro polvo más. ¿Tú necesitabas dos polvos? ¿Yo necesitaba dos polvos? No, pero aquí estamos. Este es el de Huda Beauty y este es el Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Porque también dicen que es buenísimo. Este es en el tono Pound Cake. Este de One Size es traslúcido, así que yo lo puedo utilizar. Este es bastante claro y no sé cuánta cobertura tenga. Así que probablemente yo no lo voy a poder utilizar. Pero dicen que es buenísimo, así que una adición a la maleta. Y por último estuve comprando este concealer de Make Up By Mario. Este es el Surreal Skin Awakening Concealer. Este es en el tono 280. Yo no había probado ningún producto de rostro de Make Up By Mario. Lo único que tengo de él es una paleta de sombras y una paleta de labiales. Yo creo que este era como que el tono mejorcito para mi color de piel. A lo mejor no me va a dar tanta iluminación, pero no importa. Y entonces me dieron una muestrita de la base de House Labs, la número 330. No me la llevé porque no quedaban en mi tono. Si no, también lo hubiese comprado. He escuchado cosas súper buenas de esa base. Así que también he estado por probarla, comprarla. Y aquí tenemos la muestrita. Así que eso fue todo. En la compra de Sephora se podrán imaginar lo que gasté. Olvidemos ese tema. Y por último, ya que estamos aquí, fuimos a marchar los otros días y también compré unas cositas de maquillaje. Comenzamos con el Coconut Bliss Continuous Setting Mist de Morphe. A mí me encanta este setting spray que es continuo. Que tú puedes seguir ahí hasta que se acabe el pote. Lo amo. Esta fue una edición limitada que lanzaron con olor a coco, pero no me encanta. No me encanta el olor. Prefiero mil veces el original. Pero como quiera, me encanta como deja la piel. La deja bien bella, bien refrescada, bien luminosa. Y eso es todo lo que queremos en la vida. Así que lo voy a estar usando como quiera. Y también estuve comprando pestañitas que me hacían falta para la maleta. Ya yo estrené un par aquí, como pueden ver. Estas son de Ardell, las 423 de la línea Naked Lashes. Y estas son de la marca Creme. 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 Y se ven interesantes. Así que las compré. Ah, y otra cosita que estuve comprando. Claro que sí, ustedes saben. Que estamos hoogados con las uñitas postizas. Así que estuve comprando estas también. Como pueden ver, me salieron en 5.99. Así que, claro que sí. Las eché al carrito también. Amén.